El 26 de agosto yo voy a votar siete veces sí en la consulta anticorrupción. Uno, yo voto sí a la reducción del salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. Dos, yo voto sí para que haya cárcel para los corruptos y prohibirles contratar con el Estado. Tres, yo voto sí para que haya contratación transparente obligatoria en todo el país. Cuatro, yo voto sí para que hayan presupuestos públicos con participación ciudadana. Cinco, yo voto sí para que los congresistas rindan cuentas de su asistencia, votación y gestión. Seis, yo voto sí para que se hagan públicas las propiedades y los ingresos injustificados de los políticos elegidos en este país y se haga la extinción de su dominio. Siete, yo voto sí, no más atornillados en el poder. Máximo tres periodos en corporaciones públicas. Los invitamos a votar siete veces sí el 26 de agosto en la consulta anticorrupción.